En Cine Fénix, después de un mes y medio aproximadamente, volvemos aquí después de las elecciones, de las vacaciones de Julio y ahora nuevamente aquí con el señor Gastón Bamba. ¿Cómo estás Gastón? Bien, bien, de primera. Y en esta situación aquí, sentadito, está lindo, está piola. Me gusta porque vamos cambiando en la sala, afuera, aquí, ahora. En el lobby, en las mesitas, sentadito, tranqui. Tranquilo, y con el fondo, con Monster. Con Monster. Entre ese, qué lindo. Y con los Minions al lado, que fue un éxito, la película, la película fue a nivel mundial la película que batió todos los récords de recabación, vendió más, a nivel mundial la película que más había vendido era Titanic, bueno ahora son los Minions. Mirá vos, mirá vos. Tienen todos los récords. O sea, la más taquillera fue Titanic que se hizo en el 97 por ahí. Si, no recuerdo. Si, más o menos. Pero es la película que más entradas había vendido a nivel mundial. Te acordás que estaban todos con Titanic, fascinados con Titanic, un boom y ahora esta. Los Minions. Los Minions. Desbancaron a Titanic. Ahí está. Ningún Leonardo DiCaprio. No, no, no. Directamente. Los Minions. Bueno, qué se viene para esta semanita. Bueno, ahora esta semana tenemos, seguimos con el clan. Bueno, la película que ha sido un éxito a nivel país. Realmente una película donde Franchella y la actuación de Peter Lanzani, que uno lo tiene en otras actuaciones, pero bueno, la película está muy buena con la historia del Clan Puyo. ¿Del Clan Puyo? No. Una historia basada en una historia real. Sí, en un hecho real. Que pasó en los años 80. En los 80 de nuestro país. Aquí. Sí. Fueron parte de la historia, ¿no? De nuestro país. De la historia negra de nuestro país. Sí, 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 sí. Y veanla porque la verdad que, yo recién acabo de salir de la sala, impresionante la película. Aparte llena la sala. Sí. ¿Ha sido así, Gastón? Sí, sí, todos los días tenemos una afluencia muy importante de público, por lo cual aconsejamos que uno venga y compre la entrada un día antes o que lo compre temprano. Nosotros estamos en boletería, está abierta todos los días a partir de las 17 horas. ¿Dos, tres semanas? ¿Hace cuánto está el Clan? Y el Clan hace tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas y continúa. Continúa, sí. Continúa. Bueno. ¿Qué más hay? Bueno, y tenemos el estreno de, para todos los fanáticos, ¿sí? Viene el estreno de Boca Juniors 3D. Me gusta porque antes que lo diga, se empieza a reír. No, sí, sí. Yo hincha de Boca. ¿Hincha de Boca? Sí, yo hincha de Boca. ¿En el otro lado no? ¿Hay hincha de arriba? Ya, bueno, pero. ¿O sea allá Alejandro? Si es. No, hincha de arriba, hincha de arriba. No, no. ¿Hincha de arriba? No, no. Pero bueno, forma parte del folclore del fútbol, ¿no? Claro. Hoy me preguntaban, gente que vino a comprar entradas anticipadas, me decían, vamos a venir con el bombo. No, no. Con el bombo no, pero sí con la camiseta. ¿Querés venir con la camiseta? Me parece perfecto. Con el hornet ahí. A ver. River no tiene película. No, no. Por ahora, Boca Juniors 3D. Hoy vi inclusive la presentación de la película de los jugadores de Boca, Guillermo Barroso Celoto. Martín Palermo. Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. Y me falta uno más. No, no me acuerdo quién es el otro. ¿Quién estaba? No, no recuerdo esto, Guillermo. Cuatro jugadores, ¿eh? Cuatro jugadores y la verdad contando, viste que entre ellos hay una pica, ¿eh? Más allá. Sí, todos tienen su interna, ¿no? En todo grupo, en todo grupo siempre hay alguna interna. Por una cosa u otra, pero siempre hay una interna. Lo cierto es que Boca tiene su película. Exactamente. ¿Eh? Así que igual. ¿Se llama Boca Juniors? Boca Juniors en 3D. En 3D. Sí. Y en 3D. Y en 3D. Y en 3D. 19, 30 horas. 19, 30 horas todos los días. Todos los días 19, 30 horas. Así que le aconsejamos que vengan a comprar su entrada con anticipación, después vengan y disfruten de la película. Perfecto. Ahí vamos. Ahí está seguramente. Ese es el estreno, podríamos decir, de la semana, porque está muy esperada, ¿no? Mucha gente de Boca que está esperando esta película. Y sí, es una mitad más gula. Exacto. Exacto. Pero eso sí. A ver, y lo digo porque lo vi en un comentario, viste que siempre hay una calificación. Claro, exacto. Todas las películas tienen una calificación. Por ejemplo, El Clan tiene una calificación que es apta para mayores de 16 años. Ahí está. ¿Y esta? Y esta es no apta para hincha de river. Ahí está. No apta para hincha de river. Claro. Está bien, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, después tenemos el estreno también de una película que es muy conocida por todos, que es Los 33, que está basada en la historia real de los 33 mineros de Chile que quedaron atrapados hace unos años, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, esa es una historia que realmente todos prácticamente la conocemos fue hace un par de años y, bueno, esta es una película que... ¿Cuánto fue? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Sí, sí. De hecho, fue impresionante. Estuvieron 33 mineros. La película se llama Los 33. Estuvieron 69 días atrapados. Aquí está. Bajo tierra. Bajo 700 metros. Sí. Bajo 700 metros. Bajo 700 metros. Y, bueno, está el actor principal es Antonio Banderas. Antonio Banderas. Sí. Así que, la verdad que es una película muy recomendable para venir a verla porque está... Yo vi el trailer y uno se pone a pensar por así, se imagina, 700 metros bajo tierra. Y viendo el trailer... No, no, es impresionante. No, es impresionante. Aparte 69 días, ¿no? Sí, sí, sí. No estuvieron, un día, dos días. No, no. 69 días. Y yo me acuerdo que cuando rescataron el primer... Viste que era como... Como un tubo. Una cápsula. Exacto, era una cápsula. Y cuando sacaron el primero, parecía... Porque estaba el mundo. Todo el mundo estaba. Todo el mundo estaba viendo. Sí, sí. Parecía la llegada del hombre del alubre. No lo viví en aquel momento, pero... Por eso es una historia muy... Impresionante. Muy reciente y con todos los medios de comunicación latentes, Entonces... Prácticamente no hay quien no sepa de la historia de los 33, ¿no? Venimos con muchas películas de historia basada, de hecho... Sí, sí, sí. Algunas, sí. Sí. El Clan. Boca. El Clan. Boca Jr. Los 33. Ahí está. Bueno, y también tenemos el estreno de... El Agente de Cipoll, que es una... Es un... Un remake, ¿no? De una serie de El Agente de Cipoll. Sí. Sí. Que está muy buena. Y también tenemos el estreno de Sinister 2, que es una película de terror. ¿Cómo se llama eso? Sinister 2. Sinister 2. Parte 2. Esa es de terror. Esa es película de terror. Esa es película de terror. Perfecto. Así que... Seguramente, si sos hincha de Boca, vas a venir a ver la película de Boca. La de Boca. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Los 33 Mineros. El Clan que continúa. Sinister 2. Y El Agente de Cipoll. Y El Agente de Cipoll. Ahí está. Cinco películas. Cinco películas, sí. Cuatro estrenos y la continuidad de El Clan. ¿Se puede adelantar algo de acá a lo que va a pasar en una o dos semanitas? No, todavía no estamos ahí viendo qué es lo que proponen las distribuidoras. Perfecto. A ver qué más van. Sí. Qué es lo que viene. Sí, sí. Porque hay una serie de películas, pero bueno, hay que ver qué es lo que se... Claro. Que no se cambien fechas de estreno o cosas así. Y el boom fue, digamos, en las ocasiones de julio, ahí se tiró toda la carne al asador. Sí, sí. En julio se tiró todo y bueno, entonces ahora ya están más... Claro. Sí, sí. Más tranqui podríamos decir, sí, sí, sí. Bueno Gastón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y volveremos como siempre, ¿eh? Sí, sí, yo los espero. Como siempre estamos en diferentes lugares. No sé, ¿qué lugar nos falta? Boletería, tenemos que estar del otro lado. Claro, boletería en La Motito. Sí, sí, La Motito. La Motito que es un clásico, eso es un clásico. Sí, sí, La Motito con los banners y la publicidad del cine es un clásico ya en Villa Mercedes. Sí, sí, sí. Falta La Motito. Sí, falta La Motito. Alejandro. Sí, Alejandro. Ahí maneja Alejandro La Motito. Sí, sí. Bueno, Gastón, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Sí, sí. Sí.